hola amigos como están bienvenidos una vez más de canales por games el día de hoy les estaré contando un poquito más acerca de las nuevas oportunidades que tendremos en el canal a partir de hoy les cuento que es paypal paypal es una aplicación o una página web en la cual los creadores de contenido pueden recibir pequeños apoyos económicos como es esto bueno en paypal los creadores como yo como los youtubers como los instagramers como los tiktokers pueden darle la oportunidad a sus seguidores de unirse a diferentes niveles en los cuales nos encontramos con diferentes privilegios es más o menos como una comunidad y hay clic en mi caso yo les doy tres niveles el nivel de la bienvenida de ser parte oficial de la comunidad vip la cual tiene el costo de tan solo un dólar un dólar tan solo un dólar les quería colocar incluso menos unos cuantos centavos unos 50 centavos 30 centavos el mínimo es un dólar así que con tan solo aportar un dólar al canal tú podrás ser parte de la comunidad vip sport games esto te colocaría en el grupo de whatsapp en el cual te voy a agregar además a tener mi número telefónico para cualquier consulta que tú quieras hacer y en cada vídeo va a salir tu nombre y te voy a estar agradeciendo especialmente por haberte unido a esta comunidad vip sport games por tan solo un dólar mensual en el segundo nivel que es el pro en este nivel podrás estar aún más cerca y tener privilegios mayores que pasa muy seguido me comentan que yo no subo vídeos o que no les cumplo lo que pide sucede que yo tengo muchísimos pedidos no es por alardear pero con los problemas de luz problemas de internet lo máximo que puedo subir es como lo hago actualmente tres vídeos semanales para todos los pedidos que tengo normalmente piden de 10 equipos por vídeo es decir por semana son 30 pedidos no puedo hacer 30 pedidos semanales no puedo cumplirles a todos y lo que hago actualmente es darle privilegio a los que piden muy seguido si una persona le comenta en 10 vídeos el mismo escudo o la otra forma es que por ejemplo cinco personas me comenten el mismo escudo es decir mucha gente no quiere los demás los leo los anotó pero no tengo el tiempo no tengo en los espacios y no puedo subirlo gracias a este nivel ustedes ya estarán en la comunidad sport games ya podrán escribirme privado ya podrán salir en todos los vídeos con saludos pero adicionalmente ustedes me van a decir que quieren que yo suba si quieren un escudo y lo quieren para allá yo lo subiré para allá también podrán estar en encuestas de liga masters de que quieren que hagamos podrán ingresar a mis datos de edición y que ya cree la liga mx he creado muchísimos equipos de latinoamérica he creado equipos de china y les puedo pasar esos datos sin ningún problema a sus privados a su whatsapp por tan sólo la cantidad de 5 dólares un aporte muy bajo para todo lo que van a tener en este nivel y ya lo último vale 10 dólares y es un apoyo un comunidad sport game que quiero decir con apoyo junto cuando tú estás completamente interesado en youtube e incluso tienes un canal el cual tú quieres crecer quieres ser más grande quieres llegar a más gente bueno te doy la oportunidad de llegar a mi público te abro las puertas de mi canal y te voy a estar promocionando en todos mis vídeos les voy a dar un paseo a mis suscriptores por tu canal para que te visiten para que te vean para ver si les gusta y darles la oportunidad de ver algo diferente no importa si no es de pez no importa si es de música no importa si es de cocina que se yo cualquier cosa yo les estaré dando la oportunidad por la cantidad de 10 dólares no sé si te has dado cuenta esto lo hacíamos leo islas feliz place y yo y actualmente sigo haciéndolo con feliz place ya que gracias a él alcance la cantidad de suscriptores que tengo actualmente cuando me unía a la comunidad de feliz place tenía tan solo mil suscriptores luego de unirme ya llega a los 3500 cual agradezco muchísimo y en gran parte gracias a él su público se unió a mi canal es lo mismo que haría contigo le daría la oportunidad a mi público de llegar a ti si no les gusta no se quedarán pero te aseguro que si lo que haces es bueno una gran masa de gente se quedará contigo y te seguirá como lo hacen conmigo así que no pierdas esta oportunidad son tan solo 10 dólares con mucho gusto te estaré ayudando para que juntos crezcamos un poquito más en youtube sin nada más que agregar creo que hemos llegado al final este vídeo especial espero hayan entendido todo si no comentenme abajo les dejaré el link para que puedan empezar a mi patron si no lo entienden les dejo instrucciones de cómo ingresar de cómo pagar de cómo unirte y podrás de esta forma ser parte de la comunidad sport games una comunidad que espero crezcamos juntos y para terminar les digo que no me voy a ser rico con esto no me voy a ser millonario no es algo para comprarme un carro sino que con ese aporte yo podré invertir más tiempo y más dinero al canal es decir intentar invertir en una tarjeta de memoria para poder grabar más vídeos o poder estar subiendo ligamáster como carreras gracias a soporte o invertir en una capturadora para poder grabar la pantalla y no grabar con la cámara mejorar la resolución de los vídeos o en el mejor de los casos adquirir una consola de una nueva generación ya que la salió la generación 5 no entonces yo puedo adquirir una consola un poquito más moderna y poder agregar más contenido comprar nuevos juegos y todo eso es un aporte que ustedes harían al canal y que yo agradecería muchísimo así que sin nada más que agregar espero que les haya gustado ya saben cualquier cosita comenten melo y yo les responderé sin duda alguna nos vemos la próxima gracias por ver no